No puedo esperar que en pocos días hagan una sinfonía, ni mucho menos, pero hay unos compases que se ven que hay un desarrollo o una idea y es puramente estimularles a que sigan para adelante haciendo lo que han hecho durante unos días aquí. Y veo gente con talento, realmente. En un oficio que realmente es, no diría mortal, pero casi. ¿Qué es lo que aprendo de ellos? Yo aprendo de ellos a aprender. Sí, porque ellos, bueno, más que nada lo que aprendo es ver por qué han cometido un error y no otro error. Aprendo porque, claro, y la conclusión es que lo que pasa es que, claro, no tienen experiencia todavía. Y hacen cosas que no entienden muy bien por qué las hacen todavía. Y allí yo aprendo de cómo decirles y cómo explicarles, cómo deben hacer para encontrar la ruta de la perfección. En Pittsburgh, en Carnegie Mellon, la Escuela de Vedas Artes es sensacional. Y tenemos una escuela de ingeniería magnífica y de psicología y de lo que quiera. Es una de las principales universidades del mundo, que fue creada por el señor Carnegie, Andreo Carnegie. Y, claro, es un poco parecido, a mí me parece magnífico. Y conviene que se entiendan los dos campos, los dos campos que se entiendan, el intelectual y el especulativo, y el de físicas y el de matemáticas. Es un mundo complejo. No solamente el compositor que escribe cuatro notas y es un genio, según él, sino que aquí hay el convenio de unir todas esas cosas. Y, claro, estos son solamente unos días, pero es importante hacerlo así. Hubo un cantante, no voy a dar nombres ni mucho menos, que este no quería firmar permiso para utilizar su voz, y dijo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tuve dos soluciones. Habían dos cantantes. Una era una mujer que tenía una parte que no era muy importante, pero estaba allí. Es claro, pero no puedes, aunque no es importante, hay que tenerlo allí. Y decidí, mire la partitura, pues estos ocho compases de ella no son tan importantes. Si los quito, sigo cantando con un grupo, pero nadie se entiende que sea ella. O sea, los quité. Y a él tuvimos problemas, legales me refiero. Y el otro fue con un cantante que quería cobrar, también para un especial, un precio especial, para dar permiso a que saliese este CD. Y le llamé y le llamé y le llamé. No, por favor, no, nada. Le llamé a mostrar al cabello, por favor, dile. Ya le hablo con él o con su agente para que dices permiso. Nada, 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 nada. Y un día hubo un partido de fútbol. No recuerdo si se fue entre España y otro país, o entre Madrid, no me acuerdo. Y ganó España. Y yo digo, ahora voy a aprovechar de llamarle. Y le llamé y le digo, sí, mañana te lo firmo. O sea, muy curioso porque estaba ya desesperado. Porque fíjate, estaba una ópera con esos solistas, carreras y caballés, etcétera, etcétera, etcétera. Coros y orquistas, todo ya montado. Ese señor lo quería firmar. En realidad tengo un proyecto, un encargo de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid para el estreno el día 28 de marzo. Ya está exacto. Y, bueno, me llamaron si quería hacer una obra para el Coro de la Orquesta de unos 15 minutos. Y le digo, sí, encantado. Y les dije, bueno, mandame el texto. Y me dicen, no, no, el texto tú lo buscas tú mismo. Y yo dije, pues bueno, pues voy a hacer un poco más complicado. No habrá texto. Le llamé la obra Cantatas sin palabras. Estoy trabajando en ello. Yo tengo que terminar para diciembre. Y hay coro y orquesta y todo. Cantatas sin palabras. ¿Qué es que dicen palabras? Bueno, pues sí. A, E, M, O, M, A. Sonidos. Sonidos vocales. No dos sonidos vocales que hacen una palabra. No, por ejemplo, dos P es papá. No, no, no papá. O que sea, efectos vocales. Y la orquesta o los repite, o los completa, o juega con esto. O sea, yo creo que ya por definición va a ser una cosa bastante distinta de lo que existe. O peligro mío es conseguir que esto funcione realmente positivamente. No solamente la especulación que puede haber, sino el resultado artístico. Porque para mí siempre es el resultado artístico que cuenta. No solamente la eso. No solamenteNoVpace. No solamente laarme.